Estamos en la era de los datos, por eso es que es importante aprovecharlos. ¿Cómo? Obteniendo victorias tempranas. Las victorias tempranas es cuando podemos pasar de los datos a la información, de la información al conocimiento y el conocimiento a la acción. Las acciones son las que dinamizan las organizaciones y las instituciones para cumplir esos objetivos. Por eso es que es importante cuidarlos, utilizarlos y extraer valor de ellos. El Big Data es el conjunto de tecnologías, procesos y modelos gestionados por un equipo que buscan extraer valor y generar mejoramiento en las organizaciones en tiempo real. Es decir, que son grandes oportunidades para que ella cumpla sus metas o incluso identifique potenciales amenazas. Con la difusión de los datos, el Internet y las nuevas tecnologías, las empresas cada vez recopilan un mayor volumen de datos en tiempo real. Hablamos de datos de la operación, de datos de clientes, de datos de proveedores y de todos los frentes de operaciones de la empresa. Cuando entendemos los datos y vemos que con los datos se puede analizar y crear soluciones que permitan mejorar los procesos de toma de decisión, mejoramos la competitividad de las empresas. Cuando una empresa quiere trabajar en analítica de datos, necesitamos dos componentes. El primero de ellos son los datos. Sin datos no podemos trabajar, es el insumo principal. Pero el segundo son las preguntas de negocio, es decir, la empresa que quiere llegar a hacer con los datos. Cuando ambos insumos existen, básicamente nos apoyamos en soluciones tecnológicas escalables que permitan desarrollar y básicamente crear algoritmos de análisis y dos, mejores prácticas estadísticas y matemáticas que nos permitan crear metodologías que son escalables y aplicables de forma efectiva para la empresa. Hoy en día un reto de los diferentes países es tener y trabajar en ciudades y regiones inteligentes. Esas ciudades y regiones están integradas por ciudadanos inteligentes y un ciudadano llega a ese estado cuando hace uso adecuado de la información, es decir, se mueve por los datos. Por eso es que es tan importante que los gobiernos permitan que los ciudadanos accedan de forma rápida, eficiente y con calidad a los datos de sus diferentes ciudades. IDATA es una empresa especializada en análisis de datos. Esto quiere decir que somos expertos en explorar los datos y sacar el mayor valor a partir de allí. Así desarrollamos soluciones que son muy especializadas para las empresas. ¿Cómo impactamos las empresas? Básicamente buscamos soluciones que incrementan ventas, por ejemplo, reducen costos o gestionan riesgos mediante también procesos de automatización.